Fiesta de Navidad en la Carpa de los Milagros. Pesebre viviente. Testimonios de milagros. Misión Vida. Vendo Fiat Estrada 2014. Doble cabina, tres puertas. 108.000 kilómetros. 3, 5, 8, 42, 23, 969. Alquilo casa en Villa del Dique. 3, 5, 8, 654, 53, 53. Dos dormitorios. Galería Pileta para cinco personas. Para estas fiestas, en Supermercado Futura, encontrás cajas navideñas de 10 productos a 2.250 pesos. Valgarse Esquina Vélez Arfiel. Vendo terreno en Yacanto. Con escritura y mensura. Agua y luz. Impuestos al día. 3, 5, 8, 154, 246, 752. Vendo Fiat Mobi Way. Año 2018. 91.000 kilómetros. Permuto y financio. 3, 5, 8, 42, 23, 969. Cansado de renegar con tu generador? Te lo transformo a cualquier tipo de gas. 3, 5, 8, 5, 4, 86, 630. Vendo Ford Ranger 3.2 XLT Full. Permuto y financio. 3, 5, 8, 42, 23, 969. OM Construcciones. Realizamos tu procrear. Construimos, refaccionamos o ampliamos tu vivienda. Trabajos menores en ciudad. Teléfono 154-115-541. Por no poder trabajar, vendo o alquilo. Chapa de taxi. Llamar al 3, 5, 8, 51, 60, 366. Vendo Renault Sandero Stepway. 2010 Full. Excelente estado. Opermuto y financio. 3, 5, 8, 42, 23, 969. Óptica Miriam Mosso. Super Promo fin de año. Lentes polarizados desde 8.500 pesos. Velesar Fiel 260. Vendo Fiat Fiorino Full. Año 2018 con GNC. Permuto y financio. 3, 5, 8, 42, 23, 969. 15 de diciembre, Las Grutas. Hotel con piscina, media pensión. 39, 990 pesos. Boulevard Roca 515. Gabriela Montoya. Vendo Fiat Toro Volcano 2016. 4x4, automática. Permuto 3, 5, 8, 42, 23, 969. Doctor Hernández Aita, médico naturista. Atiende en Río Cuarto del 19 hasta el 23 de diciembre. Turnos desde un celular, llamando al 11, 547, 50, 000. Vendo Ford Ranger 3.2, excelente estado. Opermuto y financio. 3, 5, 8, 42, 23, 969. Ovejero Alemán. Excelentes cachorros. Regalate la mejor compañía y seguridad. Envíos a la zona. 3, 5, 8, 48, 46, 784. Necochea imperdible. Este verano, viajá con Tunkelen. Acercate a Caseros 61. Teléfono 46, 26, 162. Vendo Ford Ranger 3.0, excelente estado. Opermuto y financio. 3, 5, 8, 42, 23, 969. Contratá en diciembre tu servicio de alarma monitoreada y participá del sorteo navideño de alarmas RC. Mandá guía 2022 al 3, 5, 8, 57, 21, 610. ¿Tenés algún problema? No hay problemas sin solución. Técnicas actualizadas muy eficientes. Andrea 3, 5, 8, 60, 24, 146. Vendo Cangú 2017, 5 asientos, doble puerta lateral, 3, 5, 8, 42, 23, 969. Sur Equipamientos. Venta de equipamientos comerciales, gastronómicos, artículos de bazar, gastronomía y el hogar. Sabatini 3, 147. Vendo Renault Logan 2018, full, excelente. Opermuto y financio. 3, 5, 8, 42, 23, 969. ¿Tu pareja se fue? El gran Rolando hace que retorne y piense día y noche en vos. 35 años de experiencia en Taro, Amarres. Teléfono 3, 5, 1, 86, 33, 133. Vendo Cangú 1.6, 0 kilómetro, 5 asientos, doble puerta lateral. Entrega ya, 3, 5, 8, 42, 23, 969. En Credil, podés llevarte más, hasta 400.000 pesos en cuotas fijas y empezás a pagar en febrero. 0, 800, 122, 73, 73. Vendo Chevrolet S10 LS, año 2016. Caja de Sexta, excelente estado. Opermuto y financio. 4, 22, 23, 969. Líquido en las cegueras, casa, galpón y dúplex a terminar. 49.000 dólares. 3, 5, 8, 40, 21, 123. Vendo Fiat Kronos S Design, 0 kilómetro. Entrega inmediata. Excelente financiación. 3, 5, 8, 42, 23, 969. Excelente oportunidad de inversión en Colbert. Vendo lotes de 11 por 30. 3, 5, 8, 48, 60, 378. Vendo Canamde S 250. Excelente estado. Únicos dueños. 3, 5, 8, 54, 80, 447. Trámite de homologación y patentamiento para trailers y casillas rodantes. Ingeniero Martín Turletín. 3, 5, 8, 50, 88, 749. Candelaria. Préstamos a jubilados nacionales hasta 100.000 pesos en cuotas fijas. 3, 5, 8, 50, 27, 667. Vendo o permuto. Class Lexion 570-2007. Motor reparado a nuevo. 3, 5, 8, 155, 615, 230. Liquido fondo de comercio por no poder atender. Indumentaria femenina en microcentro. 3, 5, 8, 154, 122, 787. Fabiana Automotores. Vehículos nuevos y usados con la mejor financiación. Cuotas fijas en pesos. Maipú 1981. Teléfono 3, 5, 8, 42, 23, 969. Lectura de Tarot. ¿Quiere y necesita encontrar soluciones definitivas? Visíteme. 3, 5, 8, 43, 54, 683. Tiempo libre. Celebra su vigésimo quinto aniversario. Tabernity. Onabu jeans. Rompeviento viajero. 3, 6 y 12 cuotas. Seguinos en redes. Nueva línea de préstamos para empleados, monotributistas, jubilados y pensionados, nacionales y provinciales. 3, 5, 8, 506, 84, 29. Transporte MD. Servicios diarios. Buenos Aires, Río Cuarto. Incorporamos equipo de frío. Ruta A, 0, 0, 0, 5, kilómetro 3, 3, 5, 8, 42, 10, 0, 37. Vende, compra, alquila o contratá en toda Argentina. Con Telediario Federal y Guía de Negocios. Publicidad desde el lugar en que vivís y tu aviso recorrerá el país en la pantalla de la televisión más federal. Guía de Negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratá llamando o por WhatsApp al 358-4414-088 o entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. En toda Argentina, Guía de Negocios. Tu mejor oportunidad. Publica ya.